El Instituto de Investigaciones Bibliotipológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México, les da la más cordial bienvenida a este segundo coloquio de la Investigación Bibliotipológica y de la Información, Naturaleza y Método de la Investigación Bibliotipológica y de la Información. Tengo el gusto de presentarles a los integrantes del Presidio, distinguidas personalidades que todos conocemos. Presento al maestro Rubén Ruiz Guerra, Secretario Académico de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, quien viene en representación de la doctora Estela Morales Campos, Coordinadora de Humanidades. Presento también al doctor César Augusto Ramírez Velázquez, Secretario Académico del Instituto de Investigaciones Bibliotipológicas y de la Información, quien viene en representación del doctor Jaime Ríos Ortega, Director del IA. Vamos a ceder el micrófono al doctor Ramírez Velázquez, quien nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Doctor Rubén Ruiz, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días a todos. Les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros en este acto de inauguración del segundo coloquio de Investigación Bibliotipológica y de la Información. De parte del doctor Jaime Ríos Ortega, Director del Instituto de Investigaciones Bibliotipológicas y de la Información, les doy la más cordial bienvenida a estas instalaciones y al segundo coloquio de Investigación Bibliotipológica y de la Información, cuyo tema en esta ocasión es naturaleza y método de la investigación bibliotipológica y de la información. El programa académico del coloquio se dividió, como en el coloquio anterior, en sesiones cerradas de los seminarios de investigación y en una sesión abierta, cuyo programa académico a su vez se encuentra integrado por conferencias, mesas redondas, sesiones de ponencias y una presentación de libros. Como ustedes saben, este coloquio es el magno evento que año con año realizamos primero como CUID y ahora como IFA. Y en él participan varios especialistas internacionales, tanto de entidades académicas nacionales como de extranjeras, a quienes les agradecemos su presencia y su participación. Esperando que los trabajos presentados cubran sus expectativas, les reitero nuevamente una cordial bienvenida. Muchas gracias, doctor Ramírez Velázquez. Ahora vamos a acceder al titrófono del maestro Sujero. Muy buenos días también a todos ustedes. Les saludo con enorme gusto al doctor César Augusto Ramírez, que estuvo en el ministro de favor de salud. Muchísimas gracias, doctor. Soy maestro y no la salud. de la cual compartimos espacios en el Centro de Bosca, como ya hemos dicho, en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Es siempre un gusto estar aquí, tengo buenos amigos aquí, y además es mayor gusto para mí estar en esta ocasión representando a la doctora Estela Núñez Campos, coordinadora de Humanidades y también investigadora de la Universidad Nacional. Lamenta no poder acompañarnos en esta ocasión, que me envía un muy agradecido su saludo por mi conducto, y me ha pedido que les den unas cuantas patatas, era sumamente corto, realmente este es un tema de mucha información, mucha experiencia. Simplemente sí me interesaría señalar que para la Universidad Nacional Autónoma de México es sumamente importante que sus académicos establezcan ya con sus países, que los académicos universitarios tengan la capacidad no solo de generar conocimiento, sino de compartir, dialogar, discutir, poner en la concentración los avances del trabajo que están haciendo. Y justamente este tipo de actividades, este coloquio, es un espacio privilegiado para realizar esto, porque es un espacio privilegiado para hacer ese diálogo, no solo por los colegas que tenemos más cercanos, sino para abrir un espacio en el cual gente que viene de distintas instituciones, que viene de distintos países, como es en este caso, que viene de distintas disciplinas también, esta es una de las cosas que es muy importante de este coloquio, el hecho de que al considerar, al platicar acerca de la naturaleza y el método de trabajo que se está haciendo, se abren las puertas para tratar de un diálogo enriquecedor por distintas disciplinas de trabajo, eso es algo que realmente es una de hacer. Otro elemento que también para los grupos de instituciones es muy importante es esta dinámica que tienen ya muy bien que es la de realizar una parte cerrada, vamos a decir, reciclo del trabajo con los seminarios específicos que tienen al interior de la comunidad de investigación y esta otra parte abierta en la cual sí se logra completar el trabajo que viene desde distintas líneas, desde distintas intereses, desde distintas preocupaciones y se logra integrar en un grupo que en general en el cual entre todos pueden, insisto en esta palabra, dialogar con sus pares, con sus compañeros, con aquellos que realizan un trabajo en general, que les sirve a ustedes. En fin, simplemente en presencia o desde aquí, el deseo de expresar el plácito institucional con la organización de este tipo de actividades, felicitarles por el trabajo que están haciendo y financiarles los éxitos. Y entonces, pues, como si no podemos pasar a la declaración de que se inicia esta actividad. Entonces, si se ponen de pie, por favor. Vamos a señalar que siendo las 9.45 horas del día 2 de octubre del año 2013, estarán formando y iniciados los trabajos de este segundo coloquio de investigación de metrécologías y de información que lleva a nuestro tema naturaleza y método de investigación de metrécologías y de información. Estamos en la primera organización. Dos trabajos, dos clonencias de apertura de este coloquio. Una de ellas, el tema de siempre, la filosofía, el método, que va a estar a cargo de la doctora Rosa, Ana Rosa, perdón, Ana Rosa Pérez-Banzanz, que precisamente nos va a hablar de esta trayectoria científica que va a hablarlo del siglo XX. Precisamente se titula su trabajo El progreso científico, una perspectiva del siglo XX. Y también tenemos otro trabajo que nos habla ya de lo que será el presente y el futuro, precisamente a cargo de la doctora Francina Pasarena, que nos va a hablar de estas dos generaciones de los órdenes que ya la pantalla, que ya nos habla de una manera, simplemente de otra forma de investigar, de un método distinto, de un método distinto, ¿verdad? Nosotros tenemos que trabajar el programa de estudio e investigación de una manera más innovadora en el siglo XX. Tenemos dos destacadísimas académicas que la doctora Ana Rosa Pérez-Banzanz y luego regresa a estudiar el doctorado de filosofía. Y además, bueno, ella ha hecho unas instancias muy interesantes, aunque es destacadísima, en la Universidad de Salamanca, en la Universidad de Berkeley, en Stanford, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. En fin, ha hecho también un sede de trabajo. Entiendo que un proyecto de investigación que también se estuvo haciendo con un grupo de estrategias de investigadores, fue coordinadora del doctorado de filosofía de la ciencia, que a mí me pareció un doctorado, un área fundamental. Esta liga que se hace con la parte científica. Entonces, tenemos, creo que nos va a dar una visión muy interesante de este progreso científico del siglo XX. Y por otro lado, también, la doctora Passarelli, que ella es doctora en ciencias de la Comunicación, de la Escuela de Comunicación y Artes de la Universidad de San Pablo. También ahí, ella se formó en la maestría y en el doctorado. Y aquí está, Marta Carlos, del Departamento de la Escuela de Comunicación y Artes de la Universidad de San Pablo. También ha hecho algún trabajo extranjero. Y aquí está, Marta Carlos, del Departamento de la Universidad de San Pablo. Y aquí está, Marta Carlos, de la Universidad de San Pablo. Gracias con mucha comunicación. Siempre es muy enriquecedor tener interacción con comunidades, digamos, académicas, pero que no trabajan en el mismo campo de investigación. y espero que este conozco sirva para entrar a vínculos que se vayan estrechando y que tengamos una relación. El doctor Jaime Ríos me propuso hablar sobre la idea de progreso en la ciencia durante el siglo XX, y cuáles han sido las ideas de progreso. Y me voy a centrar en Kuhn, aunque voy a dar algunos antecedentes, luego me centro en el giro que Kuhn, Thomas Kuhn, dio a la idea de progreso, porque ese fue un par de aguas que puso la discusión en otros términos. Cuando se reflexiona sobre el progreso en la ciencia, hay algo que llama mucho la atención, y es el hecho de que la idea, la mera idea de que la ciencia progresa, nunca ha sido puesta en cuestión, nunca ha sido puesta en duda, entre quienes toman a la ciencia como un objeto de estudio. Se trata de filósofos, historiadores, psicólogos o sociólogos de la ciencia. En particular, los filósofos de la ciencia, una comunidad donde rara vez se logra algún acuerdo significativo, han considerado incluso que el progreso es una de las notas distintivas de la empresa científica, y quizás su característica más notable. Obviamente no entienden progreso de la misma manera, pero lo que es muy sorprendente es que nadie lo ve. Se puede poner en cuestión, por ejemplo, si cabe hablar de progreso en otras áreas o parcelas de la cultura. Por ejemplo, tiene sentido preguntarse si el arte progresa, en qué sentido o en qué aspectos progresa, pero la discusión ahí es muy abierta y hay mucho desacuerdo. O si hemos progresado en nuestras formas de organización de la vida política, de la vida democrática, o si hemos progresado moralmente como humanidad, etc. Pero eso sí, nadie discute si la ciencia progresa. La cosa es entender en qué sentido progresa. Ahora bien, cuando en los años del siglo XX se desarrolla la filosofía de la ciencia de una manera profesional, y se instituye como una disciplina filosófica con una identidad propia, o sea, es una ciencia, digamos, que es un área clásica, es una área ya clásica de la filosofía, pero es la más reciente de las ramas clásicas de la filosofía. Entonces, es una disciplina relativamente nueva, que nace en los años 20, del siglo XX, y en esa época predominaba el supuesto de que, a diferencia del resto de las actividades culturales, la ciencia progresa justo por haber adquirido un método especial, el llamado método científico, el famoso método científico, el cual se pensaba que constituía un modo privilegiado de investigar y conocer el mundo. Hasta los años 50, dentro de la tradición anglosajona, los filósofos de la ciencia compartieron la idea de que los sorprendentes logros científicos, especialmente los de la física, se alcanzaban gracias a la aplicación de un poderoso conjunto de principios o reglas, tanto de razonamiento como de procedimiento, que permitían evaluar las hipótesis y teorías que se proponen en la actividad científica. Y se pensaba que el método, conformado por dichas reglas, ofrecía, por decirlo de una manera coloquial, un riguroso control de calidad de los productos científicos, teorías, hipótesis, modelos, etc., junto con una forma de calibrar su éxito y decidir de manera objetiva sobre su aceptación o rechazo. Esas funciones básicas tenían el método científico. Esas son las que se le atribuían. De aquí que la tarea central para la filosofía de la esencia se había concebido como la de codificar y formular con precisión las reglas del método que garantizaba el progreso científico. Y ahí se estuvieron abocados como los primeros involucrados en el siglo XIX. Sin embargo, esta idea generante en el método científico que compartían las dos corrientes de la filosofía clásica de la ciencia, lo que ahora conocemos como filosofía clásica de la ciencia, por un lado el empirismo lógico, encabezado por filósofos como Rubén Oskarna o Tomóira, o sea, el empirismo lógico estuvo como muy de capa caída y siendo muy injustamente evaluado. Fue un movimiento que surgió no solo por parte de los filosofos, sino por gente que conocía muy bien su campo de investigación, donde había una gran efervescencia científica, no solo en el campo de la física, la química, sino también estaban impresionados por las teorías psicológicas de Jung, de Freud. O sea, era un grupo de sociólogos, economistas, filósofos, matemáticos, Hans Ham era matemático, muy buenos conocedores de su campo de investigación y con mucha curiosidad sobre las características del fenómeno científico. No es casual que la filosofía de la ciencia nazca en los años 20 del siglo XX, sobre todo en esta vía tan inquieta y tan productiva, porque el propio objeto de estudio, conforme se desarrolló y progresaba de una manera tan sorprendente, exigió una reflexión más sistemática sobre sus características y qué es lo que hace progresar esa empresa, esa actividad científica, de una manera tan clara y tan impresionante. Bueno, pues por un lado tenemos el eferismo lógico y por otro lado la otra escuela clásica, que es el racionalismo crítico, seguramente habrán oído hablar de Karl Lundberg, Popper y su escuela. Ambos escuelas eran rivales en muchas cosas, en muchos aspectos metodológicos. Los primeros privilegiaban los métodos de inferencia inductivos, los segundos sólo admitían la lógica deductiva. En fin, había diferencias en cómo reconstruir el famoso método científico, pero estaban abogados a los problemas de reconstrucción lógica del método científico. Bueno, entonces, esta idea general que comparten sobre el método científico, estas dos corrientes clásicas, resulta fuertemente cuestionada en los años 60, por una serie de autores rebeldes, cuya en los 60 hubo una revolución en todo, también en la histimología y en la filosofía. Bueno, entonces, encabezada por autores como Hanson, Norbert Hanson, Paul Favieraven, Stephen Tullman, y sobre todo Thomas Kuhn, bueno, lo que hacen estos autores es proponer concepciones alternativas donde el primer plato de ataque es la idea donde existe un método científico. Cabe decir que esos autores provienen de corrientes muy diversas y de tradiciones de pensamiento también diversos, sin embargo, todos ellos coinciden en poner en duda la existencia de un conjunto de reglas metodológicas del tipo que los filósofos clásicos habían estado buscando, y es entonces cuando comienza a perder su carácter hegemónico el arraigado supuesto de que la ciencia progresa y debe su enorme éxito a la aplicación de un método universal. Para los filósofos clásicos está la única manera de explicar el progreso científico, la existencia de ese supuesto método. En lo que sigue, nos centraremos en la obra de Thomas Kuhn, la estructura de la revolución de científicas, publicada en 1962, el año pasado cumplió 50 años, y aquella misma generó una revolución. O sea, la publicación de la estructura de las revoluciones científicas generó una revolución, digamos, en el campo metacientífico, es decir, en el nivel donde se reflexiona sobre la ciencia. No solo en filosofía, también evolucionó la manera de hacer historia de la ciencia, la manera de hacer pedagogía de la ciencia, etc. La obra de Kuhn, entonces, vino a cambiar el foco de atención. El lugar central que ocupaba el estudio del método científico lo pasa a ocupar el estudio del cambio científico. Esto es, cómo de hecho la ciencia cambia y se desarrolla. A partir, no cómo se debería desarrollar, cómo de hecho se ha desarrollado. Entonces, comenzaron a proliferar, a partir del modelo de Kuhn, un montón de modelos para dar cuenta de la dinámica científica. Cabe decir aquí que el problema del cambio no era realmente un problema, porque se crea que un día que sería un método científico basado en la intervención, o básicamente en el lógico. Bueno, la lógica es una disciplina que traspasa fronteras y que traspasa épocas. Pero, incluso a nivel de los tipos de razonamientos, gente como Hacking ha venido a decir que las formas de razonamiento se reforcionan históricamente, y se habla de estilos de pensamiento. Por ejemplo, el enfoque del pensamiento poblacional y el pensamiento poblilístico, habla del siglo XVIII prácticamente, o XIX. Entonces, también las formas incluso lógicas de procesar la información han evolucionado. Después nos va a hablar la doctora. Entonces, el modelo de Kuhn en suma vino a mostrar que ningún componente de la empresa científica, ninguno, es inmune al cambio. No solo cambian las teorías, es decir, nuestras maneras de entender y explicar el mundo, sino que también cambian los criterios de evaluación, las formas de razonamiento y las estrategias de procedimiento. Esto es, también cambian los métodos de la ciencia. Lo que Kuhn diría es que no solo aprendemos cómo es el mundo, sino que también aprendemos a aprender cómo es el mundo. En el sentido, nuestra manera de sacar información, de sacar información a la naturaleza o al campo de espíritu, que tengamos en cuestión. Eso también evoluciona. Hemos mejorado. Entonces, no solo aprendemos cómo es el mundo a través de las estudias científicas, sino que aprendemos a aprender y por eso los mismos métodos evolucionan. Entonces, no cabe hablar de el método científico. Pero entonces, si los métodos cambian, ¿cómo dar cuenta del progreso si no podemos apenar a un método tipo universal, que era la definición que daban los filósofos clásicos del progreso científico, que estaban en posesión de algo que les garantizara un acceso sistémico privilegiado a la realidad? Como es sabido, en el modelo de Kuhn se distinguen dos tipos básicamente distintos de actividades científicas. Que siento repetirlo, porque a lo mejor eso ya es muy sabido para muchos de ustedes, pero como es un público, una audiencia distinta, que ya prefiero repetir un poco a hablar por el hecho que ya se sabe en la punta de memoria. Bueno, como es bien, ¿cómo se distingue? En el modelo de Kuhn se distinguen dos tipos básicamente distintos de actividad científica. La que se realiza en los periodos de ciencia normal, donde se trabaja bajo un mismo marco de investigación, lo que se llama canalismo, que es un conjunto de presupuestos o compromisos que se dan básicos por parte de toda una comunidad. Y ese trabajo que se realiza bajo un mismo marco de investigación permite que los científicos logren acuerdos, resuelvan muy rápido sus discrepancias o sus desacuerdos. Porque trabajan bajo un marco mexicano, bajo supuestos comunes. La otra investigación es la que se realiza en los periodos de ciencia extraordinaria, donde compiten marcos de investigación alternativos, enfoques teóricos distintos, y reina el desacuerdo sobre cuál de ellos es mejor. Dentro de los periodos de ciencia normal, el sentido y la medida del progreso son muy claros. Uno dice que casi se pueden mirar. ¿Por qué? Porque los científicos se concentran en problemas cuya solución es altamente probable, ya que abordan problemas análogos a los problemas modernos y diseñan su solución tomando como día las soluciones paradigmáticas. Esto permite que los resultados de la ciencia normal se produzcan básicamente en la misma dirección y sean claramente acumulables. ¿Sí? Por eso, en este caso, se puede medir el progreso dentro de la ciencia normal. Cito a punto. La abrumadora mayoría de la investigación que se considera exitosa es de este tipo. La mayor parte del tiempo los científicos trabajan en ciencia normal. La ciencia normal es la que produce los ladrillos, que la investigación científica está continuamente añadiendo al creciente edificio del conocimiento científico. Fin de la cita. Así, la investigación en ciencia normal constituye un proceso progresivo en científico atractivo en el cual se refuerzan, articulan y desarrollan las hipótesis y las herramientas que adoptan la comunidad científica. En suma, durante los periodos de ciencia normal, el progreso se entiende a la manera tradicional, como lo entendían los ojos clásicos. Es decir, como un proceso continuo, lineal y acumulativo. Es continuo, es lineal y es acumulativo. Pero, ¿cómo entender entonces el progreso? A través de cambios de paradigmas o marcos de investigación, donde tienen lugar rupturas y discontinuidades que distintiquen. Y más aún, ¿cómo entender el progreso global de una disciplina que pasa a través de sucesivos cambios de paradigma o de cambios de investigación? Para entender la respuesta que se hace común, debemos examinar primero la manera como este autor caracteriza las situaciones donde impera el desacuerdo en una comunidad de especialistas. Situaciones que eventualmente desembocan en el desplazamiento de un paradigma o de decir, una revolución. Sí, una revolución de paradigma, un marco de investigación, una forma de ejecutar por investigación desplaza a otro. Desde una perspectiva meramente histórica, la rivalidad y la competencia entre enfoques teóricos alternativos, el abandono de unos y la adopción de otros, son hechos bastante bien documentados, una de reconciliación. No hay duda de que en la historia de las diversas disciplinas científicas se presentan situaciones que muestran esos desacuerdos y conflictos, controversias, larguísimas, de años. Sin embargo, lo que sí se puede poner en duda es que tales situaciones revelen aspectos constitutivos, es decir, no realmente circunstanciales o coyunturales sobre el modo como se desarrolla el conocimiento científico. En palabras de Poon, cito, hay razones intrínsecas por las cuales la asimilación de una nueva teoría científica deba exigir el rechazo de un paradigma más científico. Esa es una pregunta que hay que hacerse para entender qué es lo que estoy diciendo. No hablo solo de los desacuerdos de facto, que pueden también deberse idiosocracias, necesidades, ambiciones, etc. No sea como cuestiones muy personales donde las pasiones negativas bloquean el camino de la investigación. Bueno, dice Poon, hay razones intrínsecas por las cuales la asimilación de una nueva teoría científica deba exigir el rechazo de un paradigma más antiguo. En otras palabras, ¿hay razones de fondo por las cuales el desarrollo científico haya tenido que resultar discontinuo uno de la vida? En principio, una nueva teoría no necesariamente tiene que entrar en conflicto con cualquiera de sus predecesoras. La nueva teoría bien puede tratar de fenómenos no estudiados o no conocidos hasta ese momento y simplemente ampliar las concepciones anteriores. O bien, puede ser de un nivel de generalidad mayor y agrupar a sus antecesoras de una manera sistemática, sin modificar en lo distancial a ninguna de ellas. O también, una nueva teoría puede bordar más fino sobre lo que ya se sabe, sobre lo que ya ha dicho, precisar del contenido de teorías anteriores. Todas estas situaciones son posibles y de hecho se han dado al resto de la ciencia. Esto es, pueden existir y de hecho serán diversas relaciones de compatibilidad entre los asociativas. La cuestión es que sí, bueno, estas relaciones sin llamar, no son términos técnicos de sustitución, de especialización, de equivalencia, de aproximación, etc. Pero no nos vamos a mentir a eso. La cuestión es que si este tipo de relaciones entre teorías fueran las únicas que se hubieran dado en la historia de las disciplinas, son las relaciones de compatibilidad y de crecimiento o el marcante en la profundidad, el desarrollo científico habría resultado esencialmente acumulativo. Y como dice Kuhn, cito a Kuhn, en la evolución de la ciencia, los conocimientos nuevos reemplazarían a la ignorancia en lugar de reemplazar a otros conocimientos de tipo distinto e incompatible. ¿Sí? Resulta notable la cantidad de autores que han pensado que el desarrollo científico es realmente acumulativo. Esta difundida idea es el elemento clave de la imagen oficial de la ciencia que nace con el desarrollo mismo de la ciencia moderna en el siglo XVII y que desde entonces ha sido alimentada por la gran mayoría de filósofos, historiadores y científicos, los mismos científicos que creen así la historia. De aquí que la noción de progreso como acumulación había sido el primer plazo de ataque que contuvo en la mira cuando emprendió la reflexión de la estructura, de la estructura científica. Un pacto de la idea de que la imagen dominante de la ciencia es básicamente el resultado de una manera particular de concebir y describir su historia. Por eso también afectó mucho la manera de esa historia. La cual está estrechamente relacionada con la pedagogía que se utiliza todos los niños, todos los días, en el ámbito científico con la manera como se enseña, transmite y difunde el conjunto de teorías vigentes en una época. Por una parte, los libros de texto que se basan en la enseñanza se reescriben cada vez que hay un lugar en el papel y con la disciplina. ¿Sí? Se reescriben los libros. Y en ellos, el pasado de la disciplina en cuestión se recupera o se reconstruye desde una óptica que es un llamar precientista. Los historiadores le llaman ruidos. Es decir, como una serie de escalones que condujeron al estado actual de la disciplina. Por otra parte, en la misma línea, la historiografía de corte precientista tiene como rasgo distintivo el asimilar la ciencia pasada con la ciencia presente, asimilación que básicamente se logra por dos días. La selección de lo que debe formar parte de la narrativa histórica se hace con base en el contenido de la ciencia presente. Es decir, solo aquellos elementos de las teorías anteriores que parecen estar incluidos en las teorías presentes se consideran como históricamente relevantes y valiosos. Y el otro componente es que eso que se considera históricamente relevante se expresa o reformula utilizando los conceptos de la ciencia vigente. O sea, la semántica, el significado que tienen los términos actualmente pone ese significado en los términos del pasado cuando puede haber cambiado significativamente. Se conserva la etiqueta en la palabra pero el concepto de expresión es muy distinto. Tiene nada más, bueno, en el término a más, como se usa en el mutuo, en la relatividad, el término es el mismo, fuerza es el mismo, pero expresan los conceptos distintos según la teoría de la extensión. El resultado, naturalmente, es que la historia de la ciencia aparece como un crecimiento acumulativo de conocimientos donde no tienen cabida creencias de supuestos que sean discordantes con los aceptados en la época del historiador. Entonces, se hacen invisibles los desacuerdos, las controversias de los cambios de concepción del mundo. Esta manera de reconstruir la historia es análoga a la forma en la que opera la antropología etnocéntrica, donde se pretende entender y evaluar otras culturas ante algunos de los valores, creencias y prácticas de la cultura propia. Sin embargo, una de las ideas rectoras del trabajo de Kuhn es que así como hemos aprendido a vencer nuestras arraigadas resistencias etnocéntricas, como se les llama, cuando se trata de entender el mundo social y otras culturas, también podemos aprender a hacerlo correspondiente al estudiar las concepciones del mundo natural vigentes en otros periodos históricos. Quienes estudian la ciencia, sean filósofos, sociólogos, historiadores o psicólogos, no tienen por qué partir de una imagen tan desvirtuada de esta empresa, la cual resulta de proyectar en las fuentes históricas los conceptos, los problemas y los pequeños de la ciencia presente. Como antes dijimos, la raíz de la ideada cognitivista se encuentra en el extendido supuesto sobre la existencia de un método universal de evaluación y elección de teorías, método que sea considerado como la garantía de que las teorías sucesivas tiendan hacia la destrucción completa y verdadera del mundo, ya sea que el acercamiento se interprete en el sentido de tener cada vez más verdades empíricas, porque sería el ideal de progreso, digamos, del paradigma estemológico-positivista, o en el peculiar sentido poperiano, de tener cada vez menos errores, y desde así no los dibujos, refutando creces errores. separado del personalismo crítico. De aquí que la estrategia argumentativa que sigue Jung para rebatir este supuesto metodológico se podría delinear como sigue. Para entender por qué fracaso alivia la figura hay que entender por qué la elección de teorías rivales no se puede resolver por un procedimiento sistemático de decisión, es decir, apenando a la lógica inductiva y la experiencia neutral, como pretendían los empiristas lógicos, o mediante decisiones claramente gobernadas por reglas, como propone Popper. El desarrollo científico no ha sido acumulativo y difícilmente podría haberlo sido porque las diferencias entre paradigmas rivales los hacen inconmensurables. Con esto voy a terminar. El análisis de la idea de inconmensurabilidad es largo y complejo, pero voy a tratar de resumirlo. La inconmensurabilidad es entonces la noción clave del modelo de Kuhn para entender las revoluciones científicas. Y en ella se encuentran la raíz de las principales desviaciones respecto de los enfoques tradicionales de la filosofía de la ciencia. Aquí solo enumeraremos algunos de los rasgos e implicaciones de esta noción de inconmensurabilidad. En primer lugar, que por cierto Kuhn consideró hasta la idea de su muerte que había sido su principal aportación para entender el desarrollo científico. En primer lugar, la inconmensurabilidad representa el arma más efectiva contra la idea de progreso combinativo, dado que es el indicador más claro de rupturas y pérdidas en la evolución de una disciplina. Las revoluciones científicas siempre tienen algún aspecto destructivo y las teorías sucesoras, a pesar de ser globalmente más exitosas que sus antecesoras, con frecuencia no pueden reproducir todos los logros explicativos de las teorías anteriores. Por supuesto, lo que van a pensar los de las teorías posteriores es que esos problemas no eran que eran o ni siquiera eran que eran los problemas, entonces tampoco se angustian por el asunto. En segundo lugar, como la inconmensurabilidad implica un cambio de significado en los conceptos básicos de las teorías sucesivas, tenemos que se viene abajo la popular idea de que las teorías posteriores incluyen a las anteriores. Son conceptos distintos, son esquemas conceptuales distintos, no puede haber subsunción. Entonces, de esa manera, la idea de reducción de que las teorías posteriores van absorbiendo como cajas chinas a las anteriores y agregando más información, se viene abajo. En tercer lugar, la evaluación de teorías alternativas se vuelve una cuestión mucho más complicada, ya que el fenómeno de cambio conceptual impide reconstruir el desarrollo científico, no, impide reconstruir la evaluación de teorías como una simple comparación de ver cuál teoría tiene más consecuencias empíricas corroboradas. Y a eso se suma el problema de que los criterios mismos de evaluación, como dijimos hace rato, evolucionan y no tienen una aplicación en vivo. ¿Qué es más importante? ¿Tener una teoría que haga predicciones más exitosas o una teoría que sea más elegante y ponemos su puesto a saludo? Ya algunos científicos eligen una y otros científicos eligen el otro también. O sea, hay conflictos de valores dentro de la ciencia, hay conflictos de valores. Bueno, entonces de todo bastaría el fenómeno de la inconmensurabilidad para mostrar que la elección de teorías no está gobernada por los elementos algorítmicos de decisión. Pero si no podemos contar con un método canónico universalmente aplicable, el ideal del desarrollo acumulativo se queda sin justificación. Ahora, la respuesta de Kuhn nunca en ningún momento niega la idea de progreso en la ciencia, lo que no comparte con la tradición es la interpretación del progreso como un acercamiento a la verdad o a la descripción verdadera del mundo. Su planteamiento sería más bien el inverso, el inverso del tradicional. A juzgar por los sorprendentes logros alcanzados por la ciencia y dado el hecho de la inconmensurabilidad, tal parece que no es necesario y ni siquiera conveniente que el desarrollo continuo científico sea continuo, acumulativo y continuo. O sea, frente a los resultados obtenidos no es necesario y yo creo que incluso Kuhn da muchos argumentos sobre la idea de que un acuerdo masivo no permitiría distribuir los riesgos que hay, que se presentan cuando hay que elegir entre que un día si no está tan claro qué camino vamos. Estamos perdidos en una cueva, si todos nos vamos por el mismo camino a buscar la salida de la gruta, eso no es lo nacional. ¿Qué sería lo mejor? Pues que haya desacuerdo, que se distribuyan las acuerdas. Bueno, un poco es la importancia que Kuhn da el desacuerdo y el desacuerdo surge de la inconmensurabilidad de las teorías, eso es sano y conveniente para el desarrollo científico. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Ana Rosa Pérez Banzanz, por habernos introducido en este complejo mundo del conocimiento, conocer cómo se va construyendo el conocimiento y todos esos pericuetos y complicaciones que existen en esto y que, bueno, nos toca como disciplina bibliotecológica, desde luego. Y además, muchísimas gracias por habernos introducido de una manera, digo, dentro de la complejidad que implica esto, pero que lo lograste ser muy comprensible y, bueno, esperamos después las dudas, preguntas, reflexiones y intercambios. Exactamente. Bueno, continuamos con nuestra sesión de hoy con la doctora Pazarelli, que ahora nos va a hablar ya de lo que sería el siglo XXI, ¿no? Y más, del siglo XXI, y todo este trabajo también teórico-metodológico que implica en estos nuevos temas, que a lo mejor también aquí vamos a ver, no sé si no. Bueno, ya después platicaremos del asunto, pero por lo pronto tenemos... Bueno, quiero empezar agradeciendo la invitación del COVID-19, disculparme porque voy a hablar el portuñol, que no sé qué es mejor si hablo el portuñol, si hablo en portugués, si hablo en inglés, vosotros entendéis portuñoles también? Ah, hasta ahora sí, ¿puedo continuar así? Sí, sí. Bueno, entonces, es una clase muy grande estar aquí y poder compartir. Y agradezco mucho estar con la doctora Ana, que puede colocar toda la complejidad que tenemos hoy en el contemporáneo postmoderno. No sé si vosotros usan esta terminología, que después de la internet tenemos la postmodernidad. Entonces, disculpa, es que si inglés es la segunda lengua, entonces español para mí es difícil. Voy primero para presentar los datos de la pesquisa que voy a traer, dar el contexto donde los trabajamos, ¿no? Que es, yo soy profesora titular, catedrática como vosotros, de la Escuela de Comunicaciones y Artes y la coordenadora científica de un núcleo de investigaciones que se llama Escuela del Futuro, pero no es una escuela, ¿no? Es un núcleo de investigaciones y hace año que viene, aceremos, no completaremos, 25 años. Entonces, eso es para, en Brasil, para la área de ciencias sociales aplicadas como nosotros tenemos la clasificación, ¿no? Es muy importante y es diferente, porque es difícil tener tantos años de vida porque la financiación para la investigación es difícil. Entonces, Escuelas del Futuro, por favor, para el próximo, es un laboratorio que tiene diferentes investigadores de diferentes instituciones con diferentes titulaciones. Tenemos desde estudiantes de grado hasta el postdoc, de USP y de otras instituciones también. Entonces, hacemos lo que llamamos el MIT under tropics. Entonces, un modelo, un modelo de buscar financiación, que no sea solo de los organismos tradicionales, porque los organismos solo pagan por las bolsas de estudio para los estudiantes, las becas. Pero no dan dinero para las despesas otras. Y la universidad, USP con su pesquisa solo da el espacio físico. Entonces, tenemos que buscar patrocinios, financiamientos, otros para poder tener. Entonces, tenemos parcerías con gobiernos estaduales del Estado, municipios, grandes empresas de telefonía, grandes empresas brasileñas de otras áreas. Como costamos, nuestro objeto de estudio es la investigación de los impactos de la introducción de las TIC en la enseñanza, formal y no formal. Para eso, desarrollamos proyectos que llamamos de pesquisa acción, investigación acción y también pesquisa empírica. Entonces, lo que voy a traer hoy es un proyecto que fue patrocinado por Telefónica, que está en Brasil. Y es un proyecto que empezó en 2005 con Telefónica, Universidad de Navarra, en España. Pero después, como Telefónica está abriendo sus operaciones en Brasil, y Brasil es una geografía importante. Entonces, esto fue la primera colecta de datos nacionales para saber cómo crianças y jóvenes se comportan diante de las cuatro principales telas a la hora de 2005. que eran juegos, games, la televisión, el móvil, y la computadora, separada del juego. Entonces, las cuatro pantallas. Y ahora, entonces, Escuela do Futuro fue invitada a hacer la análisis de los dados recorridos por el principal instituto de coleta de datos en Brasil, que es Ibotry. Entonces, porque esos son nacionales. Entonces, lo que traigo acá para vosotros es la primera investigación nacional con datos en Brasil acerca de crianças y jóvenes diante de esas pantallas. Bueno, este estudio es mayoritariamente un survey cuantitativo, pero para la análisis de Escuela do Futuro, trabajamos mucho con una mezcla de métodos de antropología, que llamamos de etnografía, métodos etnográficos tanto tradicionales como netnografía. Como COSINETs, que son, el investigador puede usar diferentes métodos tanto palitativos como cuantitativos. Entonces, esto es un estudio netnográfico. Empezó con un survey cuantitativo, pero la análisis es en etnográfica. ¿Me entiende? Sí. Clarísimo. Es fantástico. Fantástico. Entonces, estos son los principales datos del contexto, como dice Iverson 2005. Los datos coletados para este estudio en Brasil son de 2010 y 2011. Fueron considerados niños de 6 a 9 años y adolescentes jóvenes de 10 a 18 años. Son prioritariamente, eso es otra cosa interesante, en este estudio de jóvenes y de crianças de escolas públicas. Entonces, vamos a conocer lo que es la mayoría, la condición de la mayoría de la población. de las zonas rurales y urbanas, de todas las regiones de Brasil, norte, centro, oeste, noreste. Bueno, es una estudiante mía de postdoc, de Argentina, entonces creo que está escrito correcto. Yo no hablo correcto, pero está escrito correcto. Vale. Que me deja, que me deja mejor. Muy bien. Entonces, estas fueron las condiciones de la coleta. Vamos, por favor, adelante. Entonces, persigo de la muestra. Pero, discúlpense, algunos de los gráficos no se pueden leer muy bien, pero creo que solo para dar la intención. Entonces, empate técnico entre niños y niñas, tenemos mayoritariamente de la región sudeste, la coleta, porque fue la mayoría de los respondientes, porque era más fácil coletar. Eso es, en escolas públicas, ¿no? Entonces, tienen que entender el contexto de la misión. Entonces, para los niños, ahora vamos a ver el perfil, próximo, por favor. Para los jóvenes de 10 a 18 años, es muy similar. Tenemos con casi que 50% de mujeres, niños y niñas. Y también la región sudeste, que contiene la mayor parte de los respondientes. Escolas urbanas, siempre con mayor presencia que las rurales también, porque son en la normalidad. Entonces, representativamente, proporcionalmente, es la consideración. Bueno, esto no se puede leer muy bien, pero entonces lo escribí. Es, ¿bí? Sí. Que la población investigada tenía como residencias compartidas con padres y madres, y la presencia de las madres son 80% en caso de los niños, y en caso de los adolescentes, 79%. Y para los padres, 50% estaban de su gran mayoría, estaban empleados por la condición socioeconómica, y solamente 5.5% jubilados y 5.9% empleados, ¿no? Cuando se hizo la colega, y eso, ¿vale? Entonces, lo que traigo a usted es una parte, lo que yo consideré lo más importante, porque el libro de nuestra análisis original, que después les puedo dar el enderezo web, porque se puede bajar, tiene 430 páginas. Es muy dolor, pero muy grande, ¿no? Entonces, una de las primeras consideraciones es el alto grado de conectividad. Entonces, cuando preguntamos para varios niños, ¿quién tiene computadora en casa? ¿Cuántos aparelhos de TV tiene eso? Es solo algunos ejemplos del tipo de pregunta, ¿no? Que traigo acá para mostrar a vosotros. Entonces, podemos decir que los niños y adolescentes brasileños constituyen una población. Eso es, alumnos de escuelas públicas, ¿no? Que a la época ya estaban bastante conectados, y que la televisión es universal, prácticamente en todas las residencias, tienen, creo que, casi 90%, y 80% tiene dos, dos televisiones, no lo son, una casa. Entonces, los datos muestran que ahora sean personas, los alumnos de escuelas públicas en Brasil son de populaciones de baja renta, como se puede decir, y sí, eso. Pero tienen un acceso considerable a las computadoras. Bueno, considerando ainda, todos ellos, de alguna forma, poseen 78.7 para los niños y 64, 62.4 para los jóvenes, videobos, y ahora tienen diferentes clasificaciones, pero en general están presentes. Entonces, los adolescentes tienen acceso a eso. Y, para aquellos que no tienen computadoras en casa, visitan los land houses, no sé si tienen vosotros acá. ¿Es la idea de la casa? Sí, les hay idea. Y eso es muy presente en el norte y nordeste de Brasil, que son las miliones más caridas, más desfavorecidas. ¿Vale? Bueno. Una otra, hachado, hachado, para ir a ver, encuentro, resultado, resultado que entendíamos de la nuestra análisis de los datos, apunta para la convergencia y la multifuncionalidad de las batallas. Entonces, tanto que esto fue un proyecto que hicimos el año pasado, en 2012. Para 2013, Telefónica nos desafió a hacer un nuevo proyecto, solo que de esta vez, la Escuela del Futuro está diseñando el cuestionario, es tecnográfico en todo, porque tiene el survey estatístico, pero terán focus group, entrevistas por Facebook, por Skype. Entonces, tenemos el método cuantitativo y el cualitativo, efectivamente, siendo trabajado. Otra cosa es que tenemos solamente los jóvenes en estudio, y la tercera, solamente el móvil, y por los resultados de esta investigación, se mostrará que en Brasil decimos celular. Acá sí, que el celular es la grande herramienta de la convergencia, porque con el celular se juega, con el celular se acesa a la internet, con el celular se habla, y ahora vamos a ver que lo que los jóvenes menos hacen en Brasil con el celular es hablar. Los hablan los adultos, ¿no? Es relacional también. Entonces, nativos digitales versus los inmigrantes digitales, que somos nosotros, ¿no? Bueno, sé que no pueden leer acá, pero los datos que mostramos aquí tienen a ver con la convergencia y la multiplicidad, la multifuncionalidad de las pantallas. Para la generación interactiva, el uso de las pantallas es definido por la integración, convergencia y multifuncionalidad. Esos son nuestros análisis bajo los datos que tenemos. Próximo, por favor. Otra análisis es la simultaneidad de la ejecución de diferentes tareas. En Brasil, esto significa que están con el celular, están de adelante de la televisión, están con la computadora y conversan. Oven música, sí, cari-pod, i-whatever, como a costumbre, i-whatever, y están ahí, y comen. En Brasil, sí, consiguen comer. Entonces, son una generación multitarefa. Multitarea. En portugués se dice multitarefa, multitarefa total. Y se preguntan a ellos, ¿você acredita que estás perdiendo algo por estar tan conectado? Ellos dicen, no, no, algo todo bien. Todo está bien. Para ellos, ¿no? Para los antiguos, digitales, está todo bien. Entonces, eso es otro encuentro de nuestra análisis de diferentes cuestiones que están simultaneamente en la ejecución de diferentes tareas. Bueno, eso es solo para decir que hasta ahora, entonces, tenemos una expresión que todo junto, todo misturado, no sé para, no sé si hace sentido, todo junto y mezclado para acá, ¿sí? Eso, eso, convergencia, compartir, ¿no? Todas las pantallas. Nosotros, como línea de investigación también, yo coordino una línea en Escuela de Futuro, que es el estudio de las literacías emergentes de los actores del rey. Porque se descubre que ellos perden algunas competencias, digamos, pero tiene otras. Es racional. Nosotros no sabemos lo que es mejor o peor, pero esto es la realidad lo que acontece. Tenemos que estudiar qué fenómeno es ese, ¿no? Son literacías emergentes, entonces, es actores en red y sustituyentes de literacías también. Eso es un estudio que, para mí, trabaja con literacías emergentes de crianças y jóvenes con infarto. Bueno, adelante. ¿Adelante? ¿Correcto? Otro achado de nuestro análisis de los datos es la multiplicidad de las mediaciones. No sé si usan vosotros la mediación, creo que sí, ¿no? Entonces, es el concepto que la escuela es una instancia de mediación. Los pais, ¿no? Es una otra instancia de mediación. Y, até los colegas, los grupos son otra instancia de mediación. Entonces, es claro, en la investigación, tres instancias de mediaciones con algunas reglas o situaciones diferentes. Entonces, la multiplicidad de mediaciones trata de eso con texto. Bueno, por favor, adelante. No estoy me atiendo a los números pequeños porque creo que no se puede ver mucho bien acá y creo que lo importante en media hora es presentar la idea general, ¿no? Bueno, por otro lado, entonces, están muy conectados todo el tiempo, son multitareas, están bajo una multiplicidad de mediaciones, pero cuando están con las pantallas están solos. Entonces, también se crece la sensación de soledad ante las pantallas. La única pantalla que se puede decir que tiene una instancia más colectiva es la televisión. Porque la televisión normalmente, principalmente para el norte y el norte y el norte de Nuevo, que es la región más desfavorecida, tiene a veces una televisión y ella está en la sala, sala de estar. Entonces, todos tienen que negociar para ver lo que van haciendo, ¿qué programas van a ver? Eh, tenía una pregunta y los adolescentes normalmente son los vencedores. Porque creo que los padres se mueren, ¿no? Son tan insistentes, quiero esto, quiero esto, quiero esto, no, ok, ok, eso es lo que tenemos. Entonces, con la exclusión de la televisión, que es considerada la pantalla más colectiva, todos los otros, los juegos, el celular y la computadora, es considerado, como dicen, no sé si conozco, los otros conocen, correcto, un estudio de Sherry Turkle, Alone Together, es exactamente acerca de, estamos todos conectados, pero somos cuando estamos en la relación, la interfase, ¿no? Directa con las pantallas, ¿sí? Entonces, es un concepto interesante, porque siempre todos, para todos los tópicos que les estoy mostrando, se puede pensar en controversia, complexidad, esto es bueno y esto es malo, no hay ruizos de valor, pero eso es el contexto postmoderno, ¿no? Que es complejo, que es totalmente fuera de control, que es transitorio, porque puede ser que para 2010, 2011, que son los datos, este año puede mudar algo que vamos a ver. Entonces, es muy interesante para la investigación, pero no podemos, como yo costumo decir, dormir sobre los resultados. Tenemos que siempre estar en movimiento, porque eso puede cambiar en el próximo estudio. Muy bien, crecimiento de la soledad con las pantallas, ¿vale? Las faltamos adelante. Familia, entonces, las ideas aquí un poco más trabajadas de las mediaciones, ¿no? Para la familia tiene tres grandes funciones en la pesquisa, si es decir, de todo. ¿Controle? Entonces, no, principalmente el control económico, no puede ser para el celular, porque es muy caro. Y principalmente para esos estudiantes, esa población estudiada, la mayoría de los celulares son prepagos, prepagos, entonces tiene 10 dólares, 10 reales para gastar, pero usan mucho más, y tienen que administrar, Entonces, el control, compartir, a veces, el mismo aparelho con la familia, y hermanos, y otros también, en una situación en Brasil que aún se presentan, porque estamos hablando de esa situación de alumnos, de escolas públicas, ¿no? Y las prohibiciones, aún en el contexto de los padres, también tiene que ver con prohibiciones, principalmente de comprar, por la internet, ¿no? Eso, hay casos dramáticos, ¿no? Sí, 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 exactamente, la familia que cae, es deudada, y la crianza a veces no tiene el senso total de lo que eso puede significar, sí, entonces, pero, él dice en general que solamente 30, 35% de los padres entrevistados, adelante, bueno, ¿otra, otra, otra, otro, allá, encuentro? El resultado, sí, de nuestro estudio, es que las literacías digitales son diferentes de acuerdo con los géneros, entonces, nuevamente, la superioridad masculina, estoy feliz en hablar, pero esto es, tengo que reconocer que para las literacías digitales, solamente para las literacías digitales, los padres, eso es cultural, entonces, los hombres tienen tradicionalmente una facilidad para las tecnologías que es mayor que las mujeres, ¿no? Sí, para las máquinas digitales, para los cargos, los motores, sí, 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 ya dicen que necesito terminar, entonces, es eso, la verdad, la escuela, estoy en el sentido que veo dentro del tiempo, la escuela cuando entrevistada, la mayoría de los alumnos dicen que aprenderán a usar todas las tecnologías que usan, o solos, de forma autónoma, o con los amigos, que la presencia del profesor para eso es casi cero, ¿sí? La escuela pública, entonces, eso muestra una importancia de, y por otro lado, sabemos que los profesores también no son preparados para lidar con eso, entonces, tiene otro gap importante en Brasil, creo que tal vez acá tiene algún problema también, pero es muy, es muy fuerte con los resultados. Bueno, vamos, que si me quieren, me partan. Bueno, es la lengua, no importa, no, peligroso, peligroso. No, comportamiento diferencial entre franjas de edad. También, para los menores, les gusta más jugar. Para los mayores, jugan también, pero tienen la baja música, download de contenidos, Entonces, esto se va mudando entre crianças y jóvenes. Adelante. También se expresan, obviamente, las diferencias socioeconómicas entre las religiones, porque Brasil es un país continental. Entonces, las condiciones del sur y del sur-oeste son muy distintas de las condiciones del norte y del oeste. El centro-oeste ahora está emergiendo en una posición muy importante. Entonces, lo que menos tiene son norte y del oeste. Entonces, las regiones con mejores condiciones son sur, sudeste y centro-oeste. Diferencias afectan la posa y el acceso de infraestructura que tiene a ver con las regiones, y rural y urbano también. Y acerca del rural y urbano, uno de los resultados que más nos impresionó fue que acá, el celular se muestra el aparelho que faz las diferencias entre el rural y el urbano, se extinguir. Entonces, eso es uno de los principales achados, considerando rural y el urbano, con relación a la posa. Y eso fue la principal razón porque Telefónica nos pidió que diseñase un nuevo estudio de carácter nacional, solo para jóvenes y solo para celulares. Creo que estoy al fin. Bueno, la idea acá es que, como yo dije, estoy siempre como investigadora preocupada en que cuando colectamos datos, cuando hacemos surveys, también para lo cualitativo, estamos olhando hoy en el retrovisor, al pasado. Pero también tenemos siempre que intentar entender estos resultados mirando la emergencia, prospectivamente al futuro. Entonces, siempre con la idea de que precisamos hacer más y más. Bueno, estoy a disposición. Ha sido un placer. Espero que tengan bonito que entender. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora pasamos precisamente al coloquio, al intercambio de ideas, de preguntas. Es el tiempo de ustedes, si alguno quiere tomar la palabra y empezar a preguntar, a comentar alguna cosa. Marín. Respecto a la mediación, mencionas el papel de la escuela, el papel de la familia. ¿En algún momento hubo interés o salió algo relacionado con el papel de la biblioteca? No, porque no fue preguntada. Porque eso es la diferencia. Este estudio fue originalmente diseñado por Navarra en 2005 para el estudio de estas cuatro tierras. Pero no tenía ninguna pregunta relacionada con la biblioteca. No puedo decir que no, no, no. Pero no fue preguntada. ¿Crees que sería interesante, crees que habría alguna diferencia entre el profesor escolar y el bibliotecario escolar? En Brasil, sabes que esto es una pregunta maravillosa, la que me haces, pero muy compleja. Porque nosotros no tenemos, la mayoría de las escolas públicas no tienen una biblioteca. Ahora se empieza, vamos a decir, en el estado de San Paolo o en el sur. Entonces, si consideramos el sur y sudeste, se puede decir que la media sería 70% tiene una biblioteca. Pero a veces no es lo que podría considerar una biblioteca. Sabemos de eso. Es una colección de libros que está, babababa, babababa. Pero si vas, no, es la verdad, no. Si vas al norte y al nordeste, estás feliz y tiene la escuela. Con paredes. Sí, con paredes, mínimamente en condiciones de funcionar. Entonces, la biblioteca escolar, pero no se contempló en el estudio. Me quedó una duda sobre la idea de lo inconmensurable respecto a la reflexión histórica que cada disciplina hace en cierto momento. Pero cómo se da ese momento en que cierta manera de contener lo inconmensurable es ese anclaje en la historia. Pero no me refiero al objeto de estudio, sino a cuando la propia disciplina hace esa introspección en su propia historia. Cómo evolucionó, por qué evolucionó, por qué se dio la excepción, por qué se acuerda, no se logró. Es como si fuera esta idea de tener un ancla, ¿no? Ante esa idea de vorágine, de crecimiento, desarrollo o incluso de necesidad respecto al crecimiento científico. ¿Cómo mira esa idea de lo inconmensurable, esa reflexión sobre el pasado? Pues dice que lo que hay que hacer es un trabajo hermenéutico de reconstrucción de significados que ya se perdieron, campos semánticos que ya no existen. Por ejemplo, el campo semántico de la física aristotélica ya es algo que hay que reconstruir. Porque si uno lee los términos de la física aristotélica como el significado que tienen después de Newton, ni siquiera los contemporáneos, resulta toda una serie de incongruencias absolutas. Entonces hay que hacer un trabajo de interpretación, de postulación de hipótesis interpretativas para que logre coherencia al texto. Y la coherencia es como un indicador de que nos, digamos, de que cuando una cosa encaja con la otra, y que nos da la autoconcepción del mundo que ya no existe ahora, no es vigente, entonces hemos logrado hacer una buena reconstrucción de cómo tendría el mundo hace los mil años, por ejemplo. Es un trabajo muy difícil, pero dice que un buen historiador, un buen antropólogo, e incluso los niños con la prenda en el mundo, que están constantemente haciendo este trabajo de aprendizaje y de modificación de interpretaciones hasta que les cuadren las cosas. Pero es un trabajo, pues, para el historiador que quiere entender la visión del mundo de hace mucho tiempo, por ejemplo, la química o la equina, pues, es un trabajo muy largo, ¿no? Porque no sueles a contar las cuentas, no sueles a leerlas. Entonces, dice, cuando yo leí Aristóteles la primera vez, me acerqué pensando, bueno, a ver, ¿cuánta física desarrolló Aristóteles? ¿Cuánta dejó para que la desarrollara en Galileo y en el mundo, no? Y dice, me encontré como que, desde mi punto de vista contemporáneo, Aristóteles decía, pues, es muy absurda, o sea, aberraciones, ¿cómo puedo decir eso? Y dice, con toda la humildad que debe tener un historiador, yo creo que el error no está en Aristóteles, que fue un género en muchos casos, ¿no? Él elaboró un montón de áreas de conocimiento, el problema está en mí, ¿sí? El que está leyendo más yo, entonces tengo que hacer una lectura, una lectura distinta, y no proyectar, presentizando que mis conceptos y mis significados, ahora tienen, más o menos, por eso. Creo que esta parte de la mente, con estos, los dos no posibles, los que ustedes saben, es decir, 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 ¿no? ¿Alguna otra pregunta que tengan para nuestras doctoras que tenemos ahora la oportunidad de escucharlas? Oye, doctora, una pregunta. Cuando hablas de estos momentos de evolución, de ruptura, cuando todos los paradigmas parece que entran en el fin, ¿qué momentos has ubicado en el siglo XX que nos hace? Bueno, están de uno simplemente, ¿no? Como siempre. Pero algunas otras. Sí. ¿O la ciudad. Exacto. Pero sobre todo, como emocionó a la comunidad filosófica, porque como dice Cracken, cuando los filósofos quieren mostrar su respeto por algo, lo deshistorizan. O sea, entonces, dice, los primeros filósofos de la ciencia, habían hecho de la ciencia una momia. Lo que hay que hacer es la dinámica, lo importante es la dinámica de la evolución. Entonces, por ejemplo, en ciertos campos ahorita, según algunos científicos que están haciendo lo que están en el ser, dicen que se está cristalizando, que ellos tienen la sensación de que está cojando una nueva manera de entender la cual. la teoría se viene como una especie de revolución. Otra es, por ejemplo, el intento de modificar, construir una teoría unificada de las cuatro fuerzas del universo. son intentos sistematizadores, pero a veces parece que no van a ir a ningún lado y de repente hay todo un tiempo que hay avances. En la ciencia yo creo que actual, se están gestando varias revoluciones a la cuna, sí, en mis disciplinas muy básicas. ¿Y qué ha hecho la ciencia? ¿Y qué ha hecho la ciencia? Bueno, el divorcio, ¿no? De las dos culturas. Sí. Nos ha hecho mucho daño a las dos culturas. Y justamente la filosofía de la ciencia trata de ser un puente y de... porque hay que ir de un lado para el otro y hay que tener un lugar de encuentro, incluso de crear un lenguaje en el que nos podamos entender científicos y filosóficos. Nosotros tenemos una experiencia en el seminario del doctor Lucas Camario. Tenemos un seminario que se llama Problemas Científicos y Filosóficos. Los juntamos cada mes. Y ha sido difícil. Y al principio no nos entendíamos más. Pero cada mes hemos estado como creando, hasta como integrando más intervenciones. Ya sabemos cuando el informe está trabajando. Si me permite, creo que tal vez podremos agregar a esta inquietación toda lo que la tecnología de la información está haciendo. No podemos esquecer que ahora estamos entrando con la Internet, la Internet de las cosas, la Internet de las cosas, la Internet de las cosas, los wearables, los Google glasses, todo esto estará dentro de su piel. y la ropa será inteligente. Eso no es futuro. Eso es ahora. Entonces, esto es una nueva manera. Eso va a cambiar los valores, la filosofía de cómo entendemos, de cómo aprendemos, de cómo nos relacionamos con las cosas, de cómo nos producimos con el conocimiento. Yo creo que está... Entonces, todos los filósofos recientes que están trabajando con la idea de Bauma, modernidad, líquida, la transitoriedad, el complejo, todo eso viene de la tecnología que nos está a hablar. Está a producir una cantidad enorme de innovaciones importantes para la vida de todos, en todas las áreas. Yo creo que es como la propia Internet, la territorializa, ¿no? Entonces, esa es la idea de la física separada de la matemática y de los cientistas sociales y de los antropólogos. Creo que se va, por mi punto de vista, a desvanecer, diluir, diluir, porque la ciencia volverá a ser un comienzo como el hemisferio. Todos somos cientistas, más integrados y trabajando con diferentes aspectos de la vida. Y el mismo bueno, Edgar Morá, lo que habla eso, lo que habla con el sistema. Exactamente. Creo que varios teóricos, los modernos, están apostando, y creo que yo veo eso también, porque es imposible, no poderás estar... Muchos padres dicen, no, 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 yo gosto de jugar, jugar, sin sincero, tu hijo está jugando, tienes que entender al mínimo qué fases, cómo está, lo que es prohibido, lo que no es. Porque entonces, la diferencia de generaciones, naturalmente, se tendrá que diminuir. Entonces, la interacción será mayor. Y todo eso va a mudar todo, todos los conceptos están siendo revisitados. A mí me gustaría complementar algo de lo que están diciendo ahora en este momento, que es que a partir de los años 80, con el surgimiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, se habla de una nueva, hay un nuevo modo de introducción de conocimientos científicos. Este nuevo modo de producción que ha sido posibilitado por las TICs, se llama tecnociencia. Ya no es, porque la ciencia básica requiere de alta tecnología para poder avanzar y viceversa. Entonces, no puede progresar nada en la tecnología sin que progrese la ciencia básica y la ciencia básica necesita de la alta tecnología de la CIC. Entonces, este nuevo modo de producción que se hace en experimentos virtuales, que estamos en tiempo real comunicando con los laboratorios, incluso se dice que el laboratorio ha dejado de ser el lugar privilegiado. donde se hace la ciencia. Ahora, la verdad, es como el lugar donde convergen y se comunican, se transmiten resultados o se realizan experimentos en tiempo real que unos diseñan o dos realizan porque los otros no tienen los aparatos. Y es una cosa que está revolucionando la manera de hacer ciencia y de producir conocimiento que se llama tecnociencia. Bueno, muchos se llaman tecnociencia. Y solo para traer ahí una complementación que creo que para nosotros en la ciencia de la información como todo nos afecta mucho es toda la emergencia de los colectivos digitales como autoría colectiva y los autores individuales. Entonces, copyright versus copyright. Y el copyright está... Entonces, todo eso es una revolución que nos afecta directamente a todos. Y no es futura. Eso ya es. Ya está. Exacto. Entonces, eso, la emergencia de los colectivos digitales. Y la... no sé cómo decir, pero el segundo plan en que se coloca la autoría individual porque la autoría individual es uno de los... de los... basics, como se dice, de la ciencia. El cientista tradicionalmente no se preocupa mucho con el dinero pero con su prestigio. Y su prestigio viene de la autoría y de su... Ahora, cuando la autoría es colectiva, ¿cómo trabaja el concepto de prestigio? No sé. Yo creo... Otros... Es la evaluación que ahora suben inmediatamente. Hay ciertas páginas antes de que... Antes de que les ganen, digamos, el resultado lo sube. Tienen un montón de lectores y gente que les retroalimenta y antes ahora era la evaluación por pares, ¿no? Y de grupitos que... Y todo eso se está rompiendo. Bueno, pues podríamos seguir toda la mañana, porque el tema da para mucho, pero nuestros colegas no los perdonarían. Doctora Elivi le da este reconocimiento. Doctor... ¿qué? 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 Gracias.